Vale, vamos a darle una Hala, darle los dos al listo Un propio chaval, lo encheto ¿Dónde tengo yo aquí el chico? Te has roto Oh my fucking god Adri, ¿qué das tú por darle listo? Un segundo Madre mía, la vamos a liar Ya está La vamos a liar, chaval Ojo, la leyenda del fornite me está escribiendo Espera, espera, espera Igual tienes que dar para atrás Pero si llego pronto os aviso Vale, vale Ostia puta ¿Cuantas ruedas? Ostia, es que ruedas Igual os voy, ya no quiero Os aviso de que Juan va a montar una ciudad Que lo monte, que lo monte Lo monte, lo monte No, pero me refiero No, pero me refiero, pero Luego ver como lo encontráis Normal, eh, con mucho cuidado Eh, eh, yo he jugado muchos Eh, buscando a William No, veo muchos jugadores Yo por la calle Si, si, si En la época de Sarai Y de 2017 No te jodes Si Si Aquí, aquí, veniros ¿Dónde estoy yo? Para de bailar, tú Para de bailar Para de bailar Ay Ay ¿Lo escuchas? ¿Eh? Yo si te escucho Veniros, veniros Adi, ¿Escuchas esto? Vas a hacer tus victorias Vas a hacer tus victorias Adi, vamos Adi, vamos Adi, vamos Si, si Cojones en vinagre Me cago en Dios Nos vamos con Xbox Venga 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 Ah, ahora el ping No es posible Oye, ya verás los sustos Que nos vamos a dar aquí Si Si Gracias señorito Que joder Eh ¿Lo puedo utilizar aquí? Es para los equipos No, esto es un No, esto es un Aquí puedes matar a otro dios ¿Dónde está el fusil? El... Aquí, coño Que Dios eh Me cago en Dios Esto para aquí Rico Eh... Yo lo tengo, yo lo tengo O esto para mí ¡Hala! ¿Dónde está? No estamos de los pies todos Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos Me cago en la mano... No, 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 no.... 3 eliminaciones, bueno yo flipo Soy el Spiderman Spiderman dice el otro Soy el Spiderman cerdo Hasta luego primo Venga puta madre de Dios Vamos, estoy imbatible Imbatible dice el otro Eh, eh Tiro Vamos Porja, muerto ¿Qué puta mierda es esto? Encima se queja el cabrón ¿Qué me ha robado aquí cabrón? Ven aquí cabrón Hijo de puta ¿Quién es anónimo? Oye Cago en todo Oye tío, ahí abajo Hay muerte de divorcian tío, aquí no hay nada Acá tindé Otoñé Hola Juan, adiós Juan Porja, me cago un tío Me cago en la puta virgen De nada primo Que asco He perdido un arma por camino Hola Mierda, mierda, mierda Mierda, cabrón Cago en Dios Joder, mierda, mierda, mierda Ojo El número 3 Joder, mierda Joder, mierda Saben si quien pueda, saben si quien pueda Joder, mierda Literal Joder, mierda Lo dice el otro Oye Oye No A joderse A joderse Dura Cabrón Esta puta chaval Eh, cabrón Mierda Hijo de Roma Toma Ahora Juan Adiós Adiós Muy buenas Adri Me cago en la Cago en la Hostia, voy primero Chaval Y eso que somos cuatro Hola Adiós Muy bien Adri Muy bien Mierda Quien me ha eliminado Imagino que Adri O uno de estos Me ha robado así el cerdo Te ha eliminado Me ha eliminado Me ha eliminado Me ha eliminado Vas primero Este Juan Con ocho kills Hasta luego Ah, fuck you No, hombre, no Todo lo cagable ya, eh Sin comentarios Oye, no me he encerréis ¿Y yo está con el Ventosas? El, el 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 Ventosas Que hago un tío La coja Juan Debajo Te joder Ah, de verdad, eh Jajaja Voy segundo Con seis kills Hasta luego Mari Carmen Que hasta luego Dije Hasta luego Cago en la puta Hasta luego Mari Carmen Jajaja Jajaja Jataro Que No, que tieneota Ma' por culo Radón Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 '. Jajaja Jajaja a ver hola juan el ventosa te va por mierda Juan eres tu el del ventosa chicos el del ventosa es Juan no soy yo hola bebe me he tomado por culo si claro y pones el modo día no me he aceptado la derrota me he aceptado la derrota yo también bueno no soy yo eh me pica el ojete cuando queráis me pica mucho eh él es que es muy fácil no un bala él y tú no sabes que yo ya lo vi él ah luego hijo de tu madre juan Te hemos escapado Es que encima os curáis, ¿eh? Somos unos mamarrachos Joder, Adri Cago en toda, no puedo escapar Hostia ¿Qué cojones hacéis? Cositas Yo cagando En fin Mierda 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 Joder, de verdad Dime más Sí Muy buena gente Ay, que me supo abajo Te robé la kill, te robé la kill yo yo Joder Vaya boli, le cae en un momento Hostia, 10 kills 10 kills Muy bien tweets Noiche 5 Ah, es H ¡Ey! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Paz! ¡Paz! Dígame ¡Dame un segundo para esta grupo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Fuck! Me han robado a Kirchner ¿Quién ha sido? Eh, imagino que el Adri O el Borja Sí, es la, es la de la iglesia jajajaja jajajaja Jajaja jajajajaja ¡Ah, que Adri esta aquí! ¿Quieres, ma? Sí, Adri, está aquí, Adri ¡Que, ma! ¡Anónimos! ¡Hasta luego, Mario Carmen! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La mierda! Gracias por la kill ¡Mierda! ¡Qué cabrón! ¡Venga, vamos, Vlad! ¡Venga! ¡Vamos, Polina! ¡Para no más resorteo! ¿Lo dices? ¡Dime! Acabamos para que se acabara el torneo, que tenemos torneo Vale, venga, suerte, chicos ¿Qué ha pasado? Que se van porque tienen torneo ¿Qué torneo? Porque tienen torneo, tío Ah, vale ¿Cómo estamos? Pues nada, yo me voy a dormir y a acabar esto, así que ¡Joder, te han! Eh... Juan, vamos a jugar tú y yo solos ¿Partillas normales? Sí, vamos a jugar tú y yo solos, venga, nos vemos ahora Así que vale, ¡Rajajaja! Y la verdad es que es una buildup